DJ Pato C Me gusta tu pelo como caminas Me gusta tu risa cuando me miras Me encanta quedarme las horas contigo Tu locura me hace volar Me lleva donde yo quiero estar Contigo Me gusta tu pelo como caminas Me gusta tu risa cuando me miras Me encanta quedarme las horas contigo Tu locura me hace volar Me lleva donde yo quiero estar Contigo Cada mañana al despertar Abro los ojos y tu estas Tu eres la luz en mi camino Cada mañana al despertar Abro los ojos y tu estas Tu eres el aire que yo respiro Verdad en amor Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no te voy a enamorar Ya no te voy a estar mal El camino va a la realidad Solo alejate de mi vida Y tu eres una fantasía Y tu eres una fantasía Me haré para arrancarte Y tu mar es para alejarte de mi Sin vueltas en mi vida Tú son mi sueño Mi amor Palmas arriba, palmas arriba, que no hace palma la liga Sigiendo la luna y su vuelta invisible La noche seguro ya alcanzará Es que tu mirada no sea imposible Solo es la forma como caminas Vamos de cariño que todo está bien Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré Vamos de cariño ya no llores más Vuelvo yo baquearía el sol Uno iría en el mar Esto parece veredad para ti Esto parece veredad para ti ¡Globia! Palmas arriba, palmas arriba, que no hace palma la liga, la liga Me tenés que decir Sin debate juro que yo me muero, no me dejes así Sin ti Con el tiempo fue muriendo lo nuestro y me pasas por el fin Y a mí me dejaste con un triste recuerdo, no me dejes así Y a mí me dejaste con un triste recuerdo, no me dejes así Y a mí me dejaste con un triste recuerdo, no me dejes así Y ahora tengo que estar sufriendo por amor Y ahora tengo que estar sufriendo por amor Lo que pasa es que me duele pensar Que te fuiste mi amor Pato C Pato C Y que tienes que volver Y que tienes que volver No, no puedo ser, no puedo aparente Y cuando menos lo pensaba Tú no puedes terminar y te doli Y ahora tú lloro Sin tu cariño Sin tu cariño no tengo nada Y ahora tú lloro Sin tu cariño no tengo nada Sin tu cariño no tengo nada Y tú me dejaste mi amor Y recordarás Yeah Las promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y no Y que tienes que volver Vuelve No, no puedo ser, no puedo aparente Y cuando menos lo pensaba Tú no puedes terminar y te doli Y ¿Cómo lo dices? Y ahora tú lloro Solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora tú lloro Solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora tú lloro Solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora tú lloro Solo Sin tu cariño no tengo nada Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Solgado por el mambo que el humo me hizo así Gallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que el humo me hizo así Gallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar ese humo que te hace mal Deja de fumar, ese humo que te hace mal Deja de fumar, ese humo que te hace mal Deja de fumar, que sentado acá te voy a esperar Sentado en la esquina pensando como fui tan aquí Colgado por el mambo que tuvimos así Lachando con la gana de quitar aquí Recuerdo tus palabras que me decían que va Sé que volverás, amaneció y vuelvo a recordar Aquel engaño que me hizo tanto mal Lo que me hiciste vos, no te lo voy a perdonar Me está volviendo loco, me está matando el corazón Sé que volverás, amaneció y vuelvo a recordar Aquel engaño que me hizo tanto mal Lo que me hiciste vos, no te lo voy a perdonar Me está volviendo loco, me está matando el corazón Yo sé que no te pasa nada, yo sé que no te importa nada Y yo vivo re loco por tu amor Yo sé que no te pasa nada, yo sé que no te importa nada Y yo vivo re loco por tu amor Y yo vivo re loco por tu amor Y yo vivo re loco por tu amor Que difícil es vivir sin ti Reconozco mi error Por el giro me puedo rescatar mi amor Sé que ya está todo mal Y igual es difícil saber Que ya no me puedo rescatar el volvón Me la paso fumando en la esquina y tomando vino Qué difícil es vivir sin vos Si no estás conmigo No me puedo rescatar mi amor Porque no te olvido Qué difícil es vivir sin ti Reconozco mi error Por el giro me puedo rescatar mi amor Sé que ya está todo mal Y igual es difícil es saber Que ya no me puedo rescatar el volvón Los pibes allá en la esquina Están como dibujado No le pagan su pecado No le toco religión Y esperan la tardecita Y van hasta la placita Fuman y bebendo un poco Después tocan el tambor Porque esperan que en el cielo este el amor Que no tuviste voz Que no Como que no Míralo Míralo Los pibes cumplen condena Entran y salen la pena Entran y salen la pena Es un niño corazón Y tienen la valentía De ganarse el día a día Aunque una noche sin luna Se pierda su encendedor Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta que lugar Que no Como que no Míralo Míralo Regal mi patio manquera Niña de la primavera Niña de la primavera Regal mi patio de amor Que llegan por nuevo ajo Que se somete a la espera Que se haga verdadera Tu locura y tu ilusión Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta que lugar Que no Como que no Míralo Míralo Echa, echa Agárrate Va para tu reto Tal vez tenés razón y sé Que nunca me recato Y así Le loco me tenés Bardeando a cada rato Tan solo Que la noche no duermo Tan solo Que la noche Me pierda Tal vez tenés razón y sé Que nunca me recato Y así Le loco me tenés Bardeando a cada rato Tan solo Que la noche No duermo Tan solo Que la noche Me pierdo Me extrañarás Lo sé Y tú No te podrás Olvidar De mí Así Lo que yo sentí Por ti Tal vez Murió Todo fue culpa De mi error Todo fue culpa De mi error Todo fue culpa De mi error Aquí suena La mejor música Dice Patos No sé Cachacubia Cachacubia Si la culpa No la tuve Yo Es por eso Que me cansé De vos Si me ves que ya No me importa más No me digas Que no te valores Si la culpa No la tuve Yo Es por eso Que me cansé De vos Me cansé De vos Te vas Quedando Sin mi amor Te lloré Y ahora Sos vos La que llora Porque Te dio Y no Vas a pedirme Perdón Si nada Te importó Mi amor Te vas Quedando Sin mi amor Te lloré Y ahora Sos vos La que llora Porque Me perdió Y no Vas a pedirme Perdón Si nada Te importó Mi amor Porque Eres tú El amor De mi vida Yo te tuve Que olvidar Y no quería Porque Eres tú El amor De mi vida Arrepentida Arrepentida Tú estás Y resentida Corazón Y si Y si Y ahora Hoy te vi Te vi De la mano Con él Y me quise Morir Pero no Lloré Te vi Te vi De la mano Con él Y me quise Morir Pero no Lloré Pero no Lloré Al ver Que tan contenta Cuando te abrazaba Me traje los recuerdos De cuando yo te estaba Mi vida Mi vida era perfecta Cuando Estaba cerca Te miré A los ojos Y te dije Que te amaba Pero nada Te importó Lo que sentía Mi corazón Amor Por vos Me siento solo Y sin tu amor Pero nada Te importó Lo que sentía Mi corazón Amor Por vos Me siento solo Y sin tu amor Hoy te vi Te vi De la mano Con él Y me hiciste Morir Pero no Lloré Pero no Lloré Pero no Pero no Lloré Sabes que no, no me arrepiento De haberte conocido a vos, te juro que no miento Que estoy así, perdidamente enamorado Solo y sin ti, de que me sirves y ya todo se terminó Ando perdido en la noche, sin tu amor Solo te loco, me muero si esta noche te lleno de la mano y con otro No puedo comprender amor, sin dejar que soy yo No quiero olvidarte, no quiero, de mi mente sacarte, no puedo Sabes lo que no Solo te loco, me muero si esta noche te lleno de la mano y con otro No puedo comprender amor, sin dejar que soy yo No quiero olvidarte, no quiero, de mi mente sacarte, no puedo Sabes lo que no Sabes que no, no me arrepiento De haberte conocido a vos, te juro que no miento Que estoy así, perdidamente enamorado Solo y sin ti, de que me sirves y ya todo se terminó Ando perdido en la noche, sin tu amor Solo te loco, me muero si esta noche te lleno de la mano y con otro No puedo comprender amor, sin dejar que soy yo No quiero olvidarte, no quiero, de mi mente sacarte, no puedo Sabes lo que no Solo y sin ti, de que me sirve, de mi mente sacarte, no puedo Sabes lo que no En tu fiesta, suena la mejor música DJ Pato C No puedo comprender amor, sin ti, de que me sirve, de mi mente sacarte, no puedo No puedo comprender amor, sin ti, de que me sirve, de mi mente sacarte, no puedo No puedo comprender amor, sin ti, de que me sirve, de mi mente sacarte, no puedo